La memoria académica es el repositorio institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y el objetivo principal de Memoria es reunir, registrar, difundir y preservar la producción científico-académica e institucional de todos los miembros que integran la comunidad de la Facultad. A mí me entusiasma mucho esto de incorporar los resultados de las investigaciones al repositorio de la Facultad en la cual me formé. Me parece como un deber hacer ese aporte a la vez que asegura ese derecho de acceso a la información y de difusión de la información. Yo hice mi carrera de grado y de posgrado en esta Facultad. Me parece justo que sea la Facultad la que tenga la disposición de la información que yo produje, el conocimiento. Tanto alumnos como docentes e investigadores de la Facultad pueden depositar trabajos de esa autoría en el repositorio institucional Memoria Académica. Pueden depositar artículos de revista, tesis, trabajos presentados en eventos, programas de las asignaturas. Acerca. Acerca y multiplica. Acerca porque uno tiene la posibilidad de conectarse a través del espacio de la web con gente de todas partes del mundo. Así, literalmente. Y multiplica porque los lectores que uno consigue a través de la web son en una escala impensable en relación con el papel. El resultado que tuvo Memoria Académica es que mi tesis llegue a los lugares más remotos. Como tuve contacto con la Universidad de Kobe, un investigador de la Universidad de Kobe de Japón me escribió. A veces cuando uno por ahí manda un trabajo a un congreso y no lo publica en actas para decir, bueno, este trabajo existió, está conocido, es documentación probatoria. Porque uno dice, fui a este congreso, acá está el trabajo, no lo publica en el acta, pero está en acceso abierto. Y de hecho también he tenido personas que han citado a partir de Memoria trabajos míos que de otras maneras por ahí no hubieran sido conocidos. ¿Cómo hace Memoria para proteger los derechos de los autores que depositan sus trabajos? Lo que hace el repositorio es recomendar a los autores que elijan licencias Creative Commons. A través de estas licencias el autor decide qué se puede y qué no se puede hacer con su trabajo. Cuando empecé a ver cómo funcionaba dije, bueno, esta es una forma de evitar el plagio. Para mí personalmente fue saber que mi producción estaba a salvo en ese lugar. El elegir poner mi producción en un repositorio como Memoria Académica me garantiza el cuidado de esa información, que se preserve esa información. Memoria Académica se implementa utilizando varios desarrollos de software que trabajan de manera coordinada y conectados entre sí. En este caso se utiliza un sistema de base de datos para registrar y describir los objetos digitales que están depositados en el repositorio, que también permite la conexión con el catálogo de la biblioteca y brinda un acceso extra a estos objetos digitales. Hoy tenemos cerca de 10.000 documentos a texto completo y recibimos más de 100.000 consultas mensuales. El repositorio integra hoy el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tiene representación en los mayores, en prácticamente todos los buscadores y bases de datos que recolectan este tipo de información en el mundo. Gracias por ver el video.